Con el propósito de agradecer a todas las personas que apoyaron su candidatura y votaron por su planilla en la pasada elección de Comité Organizador de los Fiestejos de San Bartolomé Apóstol, la nueva presidenta del Comité Organizador Raquel Rendón de Jesús, invitó a la ciudadanía en general a un convivio el próximo domingo, el cual se llevará a cabo a un costado de la capilla en esta ciudad. Pues esta es una cordial invitación a todas las personas que me acompañaron y estuvieron conmigo en las votaciones, visité muchos domicilios, muchas personas que ahorita me es imposible igual pasar casa por casa e invitarlos. De igual manera a las personas que no lo hicieron, como la invitación está abierta para todo el público, porque esta fiesta es de todo Tecpa y de nuestro santo patrón. ¿Dónde la va a hacer este convivio? Pues mira, esta fiesta como ya sabemos tradicionalmente se hace a un costado de la capilla, después de la misa de 12 a la 1 empezará el convivio, partiremos los alimentos con su refresquito y las personas que quieran llevar algo más, pues bien aceptado. ¿Esto será entonces el próximo domingo después de la misa a la 1 de la tarde? Quiero hacer un, ¿cómo se llama? Pues aclaratorio que este convivio no va a ser parte del comité, los gastos no van a partir del comité. Esto empezamos de cero, gracias al apoyo de familiares, amigos, vecinos, el señor presidente nos está apoyando en cuanto nos va a dar la comida, el señor Virginio Jaime nos está apoyando, mis familiares, amigos y de poquito en poquito. Esto no va a ser con cargo al comité, esto lo estamos haciendo unidos, unidos y al parecer todo va saliendo bien, hemos marchado bien y espero que así como empecemos así terminemos. Le pedimos a Dios y a San Bartolito que nos ilumine y la invitación quede abierta a todo Tecpan para que convivimos y estemos felices por este triunfo y para servirle al señor. La invitación, dijo la presidenta del comité, fue hecha a la población en general con el fin de estrechar lazos de amistad y cooperación entre los habitantes de Tecpan para juntos llevar a buen fin los festejos al santo patrón San Bartolomé Apóstol. Informo para Canal 6, Rodolfo Balades.